¿Qué es el área de deporte? Realmente el área de deporte es muy amplia, o sea, abarca como varios campos relacionados, pero a su vez diferenciados. Por un lado, todo lo que abarca la actividad física, que es dirigida a la salud, programas de actividad física en esa línea. Luego a nivel de deporte, todos los programas relacionados con entrenamiento, en búsqueda de rendimiento, la parte competitiva, digamos. Por otro lado, hay una parte de gestión, que sería la creación de todos esos programas de actividad física, o que buscan la gestión deportiva, o programas de actividad física a la salud, esa organización que hay del deporte. Tanto en centros deportivos, como a nivel federativo. Y por otro lado, una parte de la educación, que es la educación física, que es realmente cuando educamos a los niños en la escuela, o en el deporte de base, que realmente cada una de esas áreas requiere de una especialización, y de profesionales competentes en cada una de esas áreas. Pues fundamental, realmente la formación para conseguir profesionales en cada una de estas áreas, y poder especializarse para realmente ser un profesional competente, pues sin duda la formación es vital. Nos va a aportar los conocimientos y las competencias que necesitamos para especializarnos en un área y desempeñar una labor, digamos, ejemplar. Somos educadores, trabajamos con personas, con la salud de las personas, por lo tanto necesitamos una serie de conocimientos, competencias, para ser unos profesionales ejemplares. Principalmente a las personas que tengan estudios previos, sean una diplomatura, licenciatura o graduados en ciencias de actividad física y el deporte. O bien a profesionales, como profesores de educación física, entrenadores, todos los que tengan realmente vinculación con la actividad física y el deporte, y que deseen especializarse, o sea, profundizar y adquirir competencias en una rama.